Hola amigos de YouTube, como muchos de ustedes sabrán acaba de pasar el eclipse del 21 de agosto del 2017, o sea de este día. Pero muchos no saben que es lo que va a suceder después de este eclipse solar, pues hay un gran secreto que oculta este eclipse solar, y eso es que va a suceder algo abismal, pues a la tierra se van a acercar 35 mil demonios a invadir este planeta tierra. Hay que recordar que el Armagedón será en el año 2018, así que estos demonios vienen a la tierra para conquistarla, pues son los señores del mundo, estos demonios. Así que eso es lo que va a suceder después del eclipse, ustedes se preguntarán en qué fecha, bueno si estamos a 21 de agosto, lo más probable es que estos demonios vengan en septiembre del 2017, o sea estamos a más o menos 2, 3 meses o 2 de que ocurra esto. Así que estemos preparados para lo que se viene, ya que el eclipse solar fue una advertencia celestial o de Dios de que se acerca el fin del mundo, el fin de nuestro planeta. Porque ya este mundo no puede vivir en eterno pecado, y por eso se acerca esta invasión de demonios, pero afortunadamente el creador del universo ya tiene también sus tropas celestiales preparadas para combatir esta invasión. Recuerden, muy pronto será el día del juicio final, más o menos los cálculos nos indican que será tal como se los había dicho en septiembre de este año 2017. Eso es lo que este gran eclipse que solamente se pudo ver en Estados Unidos y en el norte de México, en algunas partes de México, solo se pudo ver en estas localizaciones. Y bueno amigos de YouTube, pues eso es lo que este terrible eclipse involucra, porque quiere decir esto que va a haber un gran cambio, el eclipse quiere decir eso, que se aproxima a una nueva era, que es una advertencia del fin de los tiempos. Se acabó la hora, ahora viene el apocalipsis, pues está muy cerca de nosotros, preparaos.